Estamos en Dalet Amut Beis, 4A, hacia el final de la página, pero vamos a volver un poquitito nada más, simplemente repetir la Mishnah que estamos estudiando rápidamente, porque vamos a hablar de este tema. Lo último último que vimos fue toda una discusión, fue toda una discusión de si somos castigados por un castigo, por una transgresión que hicimos, por dos transgresiones que hicimos, discusión de Rabi Meir y Rabanan, nuestros sabios, y acá viene una discusión similar, digamos que se desprende de la discusión anterior, pero no es que es una continuación de la discusión anterior. ¿Qué decía la Mishnah? Ahora volvemos para atrás, ¿sí? Dale, estamos, dale, al final de la página. La Mishnah decía lo siguiente. Testificamos sobre fulano que le debe a su compañero, a su prójimo, 200 pesos, lo que sea. Encontramos que estos son, vinieron otros, etc, etc. Loikinu mechalmin, reciben latigazos y pagan las dos cosas, dos castigos. ¿Por qué? Dice la Mishnah. Yeloi hayem a medir el dihmakhoiz, medir el dih tashnomen, dibir el abimeir. Porque el pasuk, el versículo, literalmente el nombre, pero no tiene que ver con el nombre de alguien. El versículo que los lleva a latigazos, que el versículo es loikinu mechalmin, loikinu mechalmin, no testifique, no preste falso testimonio, básicamente. Es diferente del versículo que los hace pagar. ¿Cuál es el versículo que los hace pagar? Basisem loikas, yelos de mamlas, es legible. Vas a hacer a ellos, a los testigos falsos, como ellos intentaron hacerle al culpado. Son dos tsukim, dos versículos, pues serán dos castigos. Esto es lo que dice Rabimeir. Jajamim moim brim, jajamim dicen, no señor. Kolameyale meneiloike. Todo el que paga, no recibe latigazos. Esto es lo que dice Rabimeir. Perdón, perdón, jajamim. Esto es lo que dice Jajamim. Bueno, segunda enseñanza de la Mishnah, y sobre esta vamos a discutir en un ratito. Meidin anu beishploin ishuhayav malcus arbaim. Testificamos que a este fulano le corresponde recibir 40 latigazos. 40 es un ejemplo acá nada más. 40 latigazos, podría ser 35 o lo que sea. No, 35 no, no importa. Después vamos a ver. En múltiples de tres. Le corresponde recibir latigazos. Venim zu zaymimim. Y vino testigo, que se yo, son testigos falsos. Loikim shmoinim. Reciben 80 latigazos los testigos. ¿Por qué? Mishum loisaner bergajah et shaker. Porque testificaste en falso, prestaste falso testimonio, 40 latigazos. Ese es un pasuk. Un millón masis en loikas y el zamam. Y, porque hiciste, porque te vamos a aplicar a vos, la pena que quisiste aplicarle al otro. Dibre rabimeir. Esto es lo que dice rabimeir. Dos castigos, dos psukim, dos castigos. En este caso son los dos malcus. Pues te damos entonces 80 latigazos. Vejajami moimrim, dicen estos sabios. Eim loik in el orbayim. No señor, reciben 40 latigazos nada más. Lo que vamos a discutir ahora, pasamos a, dale Talmud Beis. 4 A, es 4 B. Al final. La línea empieza a llevahem. La línea empieza a llevahem. Hacia el final. El Talmud quiere saber, ok, ya entendimos, rabimeir dice reciben 80 latigazos. Estamos hablando del segundo pedacito de la Mishnah. Rabimeir dice 80 latigazos. Ya entendimos, dos psukim, cada uno te corresponde 40 latigazos. 80 latigazos. Simple. Pero jajamim, ¿por qué dicen 40? ¿Qué hacen con los dos psukim? ¿Por cuál de ellos no te están dando latigazos y por qué? Bien, esto es lo que el Talmud quiere resolver ahora. ¿Qué pasa con la opinión del jajamim? Y obviamente es fundamental, porque tenemos rabimeir contra jajamim. La alhaja es siempre como la mayoría. Entonces tenemos que la alhaja no es como rabimeir. No reciben 80 latigazos, reciben 40. ¿Por qué? Pregunta el Talmud, verábanan. Estamos al final de la página acá. Verábanan y nuestros sabios volviéndose en la Mishnah. Ahora, simplemente para introducirse en la estructura un poco. Simplemente para introducirse en la estructura, parece, si uno no sabe dividir y separar las cosas, que es una continuación de la discusión anterior, que hicimos toda la clase pasada. Ya la terminamos, digamos, no me voy a meter en esa discusión ahora. Parece como una continuación. Pero en la práctica, este texto vuelve directamente sobre la Mishnah. Es como si el texto anterior, entre comillas, lo borrásemos. Obviamente no lo vamos a hacer, y es Talmud, etc. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, estructuralmente hablando, es como si el texto anterior no estuviese. E inmediatamente después de la Mishnah, viene esta pregunta. La Mishnah decía, rabimeir dice 80 latigazos. Verábanan dice 40 latigazos. Pregunta Talmud, verábanan. Nuestros sabios. Nuestros sabios. El versículo que dice, no prestes falso testimonio. ¿Qué hacen con ese versículo? Esta es la pregunta que hace Talmud. Lo primero que uno tiene que darse cuenta con esta pregunta es, ok, latigazos por haber querido aplicarle a fulano un castigo, ese se los damos. Esos latigazos se los damos. Y ya los venimos viendo desde el comienzo casi del Talmud. Los tipos que testificaban, esos hijos de divorciada, esto y lo otro, latigazos. Esos se los vamos a dar. Nadie lo duda. Los de Soymemim. Los de Soymemim, correcto. Testigo falso o latigazos. Ahora, el otro versículo, el que prestó falso testimonio. ¿Por qué no le damos latigazos por ese? Esto es lo que pregunta el Talmud. Evidentemente, esto es lo que asume el Talmud, y ahora vamos a ver la respuesta. Hay otra cosa que nuestros sabios aprenden de ese versículo. Dicho de otra manera, simplemente al revés, para que quizás quede más claro. Ese versículo nuestros sabios lo utilizan para aprender otra cuestión. Entonces, automáticamente, un versículo que vos usaste para aprender algo, no lo podés repetir, no lo podés utilizar para aprender dos, tres, cuatro, cinco cosas. Hay contadas excepciones. Y acá vamos a ver, en un ratito, acá no es justamente una de las excepciones, simplemente se aprenden diferentes cosas de diferentes palabras. Eso vale. Pero si de un concepto vos aprendiste otra idea, no podés utilizar el mismo concepto para aprender una segunda idea. ¿Cuántas cosas vas a sacar del mismo lugar? Entonces, volviendo, repito la pregunta. Para pan a nuestros sabios que discutían con Rav y May sobre si hay que darle dos veces 40 latigazos, o una sola vez, ¿qué hacen con este versículo de no prestes falso testimonio? Bueno, responde el Talmud, voy a leerlo, voy a traducirlo, y una explicación fundamental que nos va a servir para todo el resto de la Gemara que vamos a estudiar. Este versículo es necesario para la advertencia para testigos falsos de tipo Zoymimim. Punto. Ahora sigue la cosa, pero vamos a parar acá. ¿Qué significa Azara? La gente confunde, quizás cuando uno habla tipo sefaradí es más fácil, porque tenés en sefaradí, en el hebreo estilo sefaradí tenés Atra-a, y esto es Azara. Suenan diferentes, incluso si uno no sabe hebreo, pero en el estilo Shkenadí es bastante más confuso. Azra-a, Azara. Parece casi lo mismo, pero no es lo mismo. Azara significa lo siguiente. Cada prohibición en la Torá requiere, sí o sí, de dos componentes. Componente número uno se llama Azara. Azara significa advertencia. No hagas esto. La Torá te dijo que no lo hagas. Te advierto. Te advierto. El segundo componente para poder aplicar un castigo, para poder aplicar un castigo, se llama Oinesh. Oinesh quiere decir castigo en hebreo. Pero el punto es, hay un pozuk, un versículo donde se aprende Azara, y un versículo independiente del anterior, un segundo versículo de donde se aprende el Oinesh, el castigo. A veces hay excepciones, son palabras, no quiere decir que es todo un versículo, pero no importa. El punto es que hay dos lugares diferentes en la Torá, que cada uno de ellos son excluyentes, fundamentales. Y si alguno de los dos no está, pues entonces no hay prohibición. Yo no te puedo castigar si no te advertí. Es cruel. Vengo de repente y te doy un palazo por la cabeza. Pero pará. ¿Por qué me diste un palazo por la cabeza? Porque bebiste agua en Yonquipu. Cualquier cosa, no sé. Inventamos cualquier cosa. Pero nunca me dijiste que no se podía. Y lamentablemente, paréntesis, no tiene nada que ver con la que more, pero como padres, montones de veces cometemos el error, montones de veces. Y lo mismo ocurre al revés. Si yo te advierto, no hagas esto, te tengo que decir cuáles son las consecuencias de hacer esto. Porque si no, al no saber las consecuencias, pues podés decir, no sé, yo lo hago. Total, no va a pasar nada. Y ahí de repente viene un palazo por la cabeza. Nadie piensa que yo le pego a mis hijos un palazo por la cabeza. Es un ejemplo nada más. ¿Y cómo me da semejante golpe por lo que dices? Y me dice nada. Eh, pero te merecías esto. Pero me hubieses avisado que si hacía eso me merecía semejante golpe. Entonces tienen que haber las dos cuestiones a Zara y Oinesh. Entonces acá tenemos Eidim Zaymimim. En Eidim Zaymimim, testigos falsos, encontramos el pasuk, el versículo que ya lo repetimos n veces. Vasizem loikasyos zambam lasais lajid. Le vas a hacer a ellos como ellos quisieron infrigirle al acusado, digamos, a su hermano, a su prójimo. Pero ¿dónde me avisaste que no lo podía hacer? Me estás diciendo que me vas a castigar. Si yo testifico en forma falsa que vos debes 100 pesos, pues a mí me van a hacer pagar 100 pesos. Ok, ese es el castigo. ¿Cuándo me dijiste que no lo puedo hacer? No me podés castigar si antes no me advertiste. Avísame que no lo puedo hacer y después yo veré, bueno, tendré que pagar, no pago. Yo decidiré si me banco, digamos, el castigo o no. Ese es otro problema. Pero si no me avisás que no se puede hacer, no lo tengo claro. Entonces vienen, rambaron y dicen, cuando dice la Torá, no prestes falso testimonio, no significa solamente decir un hecho, un evento que no existió. Jorge me debe plata, no importa, nunca me prestó plata, no importa. Yo lo llevo a juicio y la última que no me pague nada, pero quizás le saco unos pesos. No pasó nunca eso, pero no importa. Es un testimonio falso. Ese es un tipo de testimonio falso. Pero incluye ese pozuk, el testimonio de los testigos son falsos. Si no estabas ahí viendo cómo testificaste a lo cual cosa, ese es el Hidush, digamos, la novedad de lo que están diciendo rambaron. Más allá de mi explicación de Azara o Ineshi, qué sé yo, más allá de eso, que el Talmud lo asume como conocido, pero para eso estoy yo acá sentado, para explicar lo que supuestamente era conocido. Bueno, más allá de eso, el Hidush, la novedad es que el falso testimonio incluye dos pratim, dos detalles. Detalle número uno es un evento falso que nunca existió. Detalle número dos, vos sos falso. No pudiste haber visto ese evento porque no estabas ahí, etc. Bien, dicho esto, tenemos un problema ahora. Y Rabi Meir, Rabi Meir, que antes dijo en la Mishnah, recibe en los testigos 80 latigazos, ¿de dónde aprende que está prohibido prestar falso testimonio? Porque el versículo, el versículo que dice no preste falso testimonio, Rabi Meir lo utiliza para darle latigazos a los testigos. Entonces no lo podés utilizar ahora para Azara, para advertencia. Rabi Meir, pregunta el Talmud, ¿de dónde sacó advertencia a los testigos falsos? O, maravirme, o, disaravirme, o, nafkalei mi veanishorimish me uveirou. Beli esifu oit, es un versículo que está dentro de toda la historia de los testigos falsos. El versículo literalmente lo que dice es, los que quedan, o sea, el público, a eso se refiere a todo el resto de la gente, que oigan y que vean y no vuelvan a hacer esto. O sea, supongamos, caso cualquiera, que los testigos falsos testificaron, X, Ben Gerullo, Ben Jaluxa, era hija de divorciada, le dieron los latigazos, que la gente vea, que le dieron latigazos a estos tipos, porque prestaron falso testimonio, ellos eran falsos, etc. Y cuando la gente vea esto, va a decir, uuuh, bueno, yo mejor iba a ir mañana al Beijing a prestar falsos testimonios, ¿sabés qué? No lo voy a hacer. No vaya a ser que me den latigazos a mí. Ese es el chat, bien sencillo, ¿sí? Pero a esto se refiere. Entonces, el versículo dice, loio y si fu oit, no vuelvan a hacerlo. Ahí tenés la advertencia. Ojo, no hagas esto. Esto lo que dice Rabi Meir. Una vez que Rabi Meir dice esto, ahora lo miramos a Rabi Meir. Esto es clásico en el Talmud. Ok, él tiene una buena explicación del versículo. ¿Y vos qué haces con ese versículo? ¿Por qué vos no aprendés del mismo lugar que él? Rabi Meir pregunta el Talmud. Haumibayelele, ahora pasamos a hei amutale. Haumibayelele ajraza. Este versículo es necesario para enseñarnos, esto se aprendió en otro lugar en el Talmud, el punto es que el versículo este es necesario para la publicación de esta cuestión. Los Eidim Zaymemem requieren que el Beislin, el juzgado, una vez que terminó de juzgar este caso y los encontró culpables, etc., publiquen en todo el pueblo, en toda la ciudad, a estos tipos les vamos a dar latigazos por testimonio falso. Ajraza, así se llama. De Ajriz, publicado. Lo mismo pasa con los que el Beislin asesina, o mata, mejor dicho, por un castigo determinado, también requieren Ajraza. Este tipo lo vamos a ahorcar, por tal razón, etc. Una vez que Hachamim dijeron que el versículo este lo necesitan para Ajraza, automáticamente Rabi Meir, ¿de dónde saca que hay que publicar? ¿De Rabi Meir Ajraza? ¿De dónde saca Rabi Meir que hay que publicar la historia de este de los Eidim Zaymemim? Lo aprendió de otro pedacito del versículo, de van a escuchar, oír y ver. Entonces, el versículo que trajimos antes, en realidad, había que partirlo a la mitad. Rabi Meir aprendía a Zara, advertencia del loyo y sifu, oye, no vuelvan a hacer esto. Y a Ajraza, publicación de Anisharim Ishmu Beirou, los que quedaron que escuchen y que vean. Es el Arabi Meir. Hachamim no usaron toda esta cuestión. Hachamim utilizaron el versículo entero, los que quedan, que escuchen y vean y no vuelvan a hacer, para saber que hay que publicar. Y el versículo, No prestes falsos testimonios para la azara, para la advertencia. Con esto cerramos, digamos, esta Mishnah que habíamos aprendido. Por eso, volviendo, digamos, a la pregunta original, nuestros sabios no le dan 80 latigazos, le dan 40 latigazos, porque uno de los versículos que Rabi Meir usaba para dar latigazos, los hachamim lo usan para otra cosa. Nuestros sabios lo usan para otra cuestión, para aprender otra cosa. ¿Estamos? Muy bien, avanzamos. Hey, amudales. Sí. ¿Cómo garantizo yo que la gente haya tenido ese caso para aprenderlo? En el pueblo, en el pueblo, en la ajraza, se publicaba, a tal tipo lo vamos a matar en tal momento, por tal razón, y eran pueblos chiquitos, lo sabía todo el mundo, en el pueblo. O sea, partí de la base que esto la gente lo sabe. Sí, sí, totalmente. Ahora, en otros casos, hay que advertir en un lapso de tiempo corto, la advertencia. Vos estás hablando de azraa, no azara, azraa es advertencia. No hagas esto porque te va a pasar tal cosa. Pero eso se refiere a cuando los testigos u otra gente, lo vamos a estudiar justamente acá, en esta que more, no hoy, pero lo vamos a estudiar en esta que more, los testigos, por ejemplo, advierten al asesino, supongamos, no mates, en el momento en que va a matar, no mates, porque si matás, el beislin te va a matar a vos. Eso es azraa, o tipo sefardí, atraa, advertencia, pero no azara. Son dos cosas diferentes. Azara es como si dijésemos una, no sé, las palabras tipo filosóficas. Eso no lo sé. Pero es como si fuese una prohibición constante, en donde la Torah, asumimos que todos sabemos lo que dice, como que se asume la ley, como conocida, no puedo pasar un semáforo en rojo y decir que no lo sabía, se asume que se sabe la ley, y la Torah está como constantemente diciéndote, esto no lo puedes hacer. Azraa es otra cosa. Azraa es para distinguir si el malvado, digamos, que está por hacer la transgresión, lo hace a propósito o sin querer. Ese es todo el fundamento del concepto de Azraa, de advertencia. ¿Cómo se ve la diferencia entre una prohibición o interdicción, no cruces en rojo, y una admonición, podemos decir? Puede ser. O una advertencia, un aviso. Es como cuando dice el aviso a la población. Sí, el punto es que es un aviso cuyo único objetivo, la que más lo dice en varios lugares, en Sanedro principalmente, pero en varios lugares, único objetivo es distinguir entre el tipo que hace algo a propósito o sin querer. Porque si vos estás a punto de matar a alguien, alguien está a punto de matar a alguien, y le gritan, no lo hagas, porque te van a matar, el tipo dice, uh, no sabías que era tan grave. Bueno, entonces no lo mato. O el tipo dice, sí, yo ya sabía, y lo mato igual. Bueno, entonces no fue sin querer. No me vengas a decir que fue sin querer, porque vos sabías que no se podía, y que el castigo era tal. No fue sin querer. Imposible. Imposible. Yo digo porque respecto a la interdicción, hablando filosóficamente, nadie puede manifestar ignorancia. Ignorancia, ¿ok? Es eso. Eso es azara. Gente que salía con transmisores, en la época de los militares, con transmisores en frecuencia determinada, se hace una transmisión, y venía el martillo, que así era conocido, del teléctaco, aparte de lo que hoy vendía a ser el ENACOM, y venía y con el martillo tenía el deber jurídico de destruir el emisor. Voy a ver. ¿Por qué destruirlo? Porque a pesar no podía ignorar que no se puede salir al aire si no se tiene licencia. Correcto. Es así. Eso es azara. Bueno, Mishnah. Una transmisión constante. Sí. Mishnah. 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 Traducción literal. Traducción literal. Pero esto sale de otros lugares también. Ya lo contimos. Mishnah. Mishnah viene de la palabra Yalosh. Yalosh es tres. Como que dividimos en tres el dinero y no dividimos en tres los latigazos. Esa traducción literal, pero en realidad no es una buena traducción. La traducción correcta sería repartimos el dinero entre todos los acusados. Llámese los testigos falsos. De ellos estamos hablando. Si tuvieran que... Ahora la mía ya no va a decir. No me adelanto. Repartimos el dinero entre los testigos falsos, pero no repartimos los latigazos. ¿Qué tal? Pregunta la Mishnah. ¿Cómo funciona? Ehidú, yuhay, hablejabeiremosaim sus. Estos tipos testificaron sobre su fulano mengano, sobre su prójimo, que debe doscientos pesos. Venimtsu, zaymemim. Y fueron encontrados, zaymemim. Meshalshin veneyen. Pues se dividen los doscientos pesos entre ellos tres. Y cada uno va a pagar un tercio de los doscientos pesos. ¿Estamos? Abal, y meidú, yuhayam, malkusarbaim. Pero si los testigos testificaron, el testimonio fue a este tipo hay que darle cuarenta latigazos. Venimtsu, zaymemim. Y ahora son probados estos testigos falsos. Kolehadbehehadleikarbaim. Cada uno de ellos, cada uno de los testigos, recibirá cuarenta latigazos. No lo vamos a repartir en tres. Dividir. No lo vamos a dividir en tres. Correcto. ¿Estamos? Bien. Obviamente, el Talmud quiere saber por qué. Me va a traer dos explicaciones interesantes. Minah, andemili, ¿de dónde sale esta cuestión? ¿Cómo lo aprendimos esto? Omar Abaye, dice Abaye, Neymar, Rasha, Behaiaven, Malkus, Malkíes. Está escrito malvado en el versículo que habla en general de un tipo que tiene que recibir latigazos. El Pazuk dice, Behaia, Inbin, Hakoy, Sarraia. Y será si el malvado requiere que le den latigazos. Porque es una prohibición de latigazos, simplemente. Pero el punto es que dice la palabra malvado. Bené, Mar, Rasha, Behaiaven, Misis, Beisdin. Y está escrito malvado en el versículo que habla de que hay que matarlo. El tipo requiere que, la Torah requiere que este tipo tenga una pena de muerte. El paso es que Sacherhú, Rasha, Lamuz. Si es este tipo hay que matarlo, pues entonces, Beisdin lo matará. Pero el punto es que dice la misma palabra, la palabra Rasha, malvado. Ma, Lehalan, Ein, Misa, Lemehza. ¿Cómo es en el caso de un tipo que tiene pena de muerte? No lo podés matar por la mitad. O lo mataste entero, no lo mataste. No lo podés matar por la mitad. Afgán, Ein, Malkus, Lemehza. Aquí también entonces no podés dar la mitad de los latigazos. O das todo o no das nada. Y obviamente acá no hay por qué no darle los latigazos a los testigos falsos, pues entonces cada uno de ellos recibirá el full measure, toda la medida del castigo, todo lo que le corresponde que ellos testifican. Esto es lo que dice Apaye. Esto es lo que dice Apaye. Robe Omar. Robe dice, no, 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 no. Lo aprendemos de otro lugar. Lo aprendemos de otro lugar. Antes de meternos, perdón, antes de meternos en Robe, lo que acaba de decir Apaye se llama Zeirashah. Una palabra que es común en dos versículos diferentes y recibimos como tradición, generación tras generación, que hay un vínculo entre estos dos lugares. Porque la verdad es que palabras, esto ya lo expliqué en otra casa, me parece. Palabras comunes en la Torah está llena por todos lados, lleno, lleno, lleno de palabras comunes y así conectaríamos cualquier cosa con cualquier cosa y haríamos un desastre. El punto es, Zeirashah tenés que haberla recibido de tus maestros. Y tu maestro de su maestro y su maestro de su maestro hasta Muello Raveño. Evidentemente acá, Apaye, recibió esta Zeirashah. Recibió esta conexión entre los que reciben pena de muerte y los que reciben latigazos. Así como no podés tener mitad de la pena de muerte, porque no tiene sentido, no podés tener mitad de los latigazos. Robe, dice otro versículo. ¿Por qué? Porque evidentemente Robe no recibió esta Zeirashah, no recibió esta enseñanza de comparación de palabras a lo largo de la Torah, por lo tanto no puede apoyarla. No quiere decir que esté mal, pero él no la recibió, así que no la puede decir. Y sin embargo, la Mishnah dice claramente que reciben cada uno sus 40 latigazos. Entonces, ¿de dónde lo aprende Robe? Que no tiene esta Zeirashah, que no tiene esta comparación de palabras. Robe Amar Ba'inan Ka'yo Zammam La Seis Lajib Beleika Robe dice una lógica muy interesante. El Pósuk dice, el versículo dice, como él quiso hacerle a su prójimo y no se cumple. ¿Qué quiere decir? El tipo, el testigo falso vino a aplicarle 40 latigazos al acusado y ahora decimos que en lugar de recibir 40 latigazos va a recibir menos, va a recibir un tercio de los 40 latigazos porque justo eran tres tipos los que testificaron y si justo eran 40 testigos pues cada uno recibió un latigazo pero cada uno de esos testigos vino para testificar para aplicarle 40 latigazos al acusado no a uno entonces no tiene sentido no se cumple con el versículo le vas a hacer a ellos como ellos quisieron hacerle al tipo ¿estamos? a la que more pregunta la pregunta fantástica fantástica y aje si es así para si es así que no repartimos porque no se cumple que ellos intentaron aplicarle al otro etcétera etcétera mamón dame con el dinero hace lo mismo ¿por qué repartís? ¿por qué dividís el dinero que tiene que pagar cada uno entre los testigos y no dividir los latigazos? cada uno de los testigos vino a decir este tipo debe de 200 pesos y sin embargo dividimos en 3 en 10 en 200 lo que sean los testigos esos 200 pesos y cada uno paga una parte ¿por qué no aplicas la misma lógica? responde a que more muy simple mamel mitzta el dinero vos lo podés juntar y podés retirar cobrar por así decir una parte de cada uno y en total tenés lo que los testigos intentaron aplicarle a este tipo pero el malcus el latigazo no lo podés juntar ¿cómo juntar los latigazos que le aplicaron a él con los latigazos que me aplican a mí? son diferentes cuerpos no se puede juntar mezclar 10 latigazos de él más 10 latigazos míos es como sumar bananas con manzanas ¿cuántas manzanas hay? y es la misma cantidad de manzanas que antes porque no se puede sumar bananas con manzanas me podés preguntar cuántas frutas hay oh banana y manzanas no son frutas pero cuántas manzanas hay si le sumo 10 bananas pues la misma que teníamos antes ¿se entiende la diferencia? bien esta la yista esta la el pensamiento digamos la forma de entender de Roma ok próxima Mishnah ahí estamos comenzando pero en esa si bien yo junto la moneda yo le quería que al otro le cueste 200 susín y a mí me costó 100 susín tenés razón pero al fin y al cabo el dinero se suma podés sumar tus 10 con los 10 de él con los 10 de él eso sí se puede sumar o sea ahí vos decís ustedes querían que le cueste 200 a ustedes le cuesta 200 sí el problema es el problema es simplemente casi matemático porque no podés sumar latigazos de un tipo más los latigazos de otro tipo es un problema matemático en el caso del dinero sí lo podés sumar entonces ahí digamos el conjunto de los homimim es la unidad ellos que en realidad vamos un paso más está bien lo que decís testigos en general son siempre una unidad lo vamos a ver más adelante la Mishnah también lo va a decir la que me lo va a explicar y está en Sanedrin también si vos tenés 20 testigos por tomar un número cualquiera que testifican sobre un asunto y de repente entre los 20 hay dos que son parientes se anuló todo el testimonio no es que retiramos al pariente nos quedamos con 19 testigos muchachos vayan ustedes a testificar no si hubiesen hecho eso antes de entrar al Bensin es discutible es toda una shayla lo vamos a ver en la que muere también no, más adelante pero el punto es al ser una unidad de ese testimonio pues se cae todo el testimonio o no se cae nada del testimonio claro porque pueden estar influenciados los parientes sí el tema de los parientes es una shayla shakosu en la práctica es un decreto de la Torah incluso está la expresión si Moisei Aaron que son dos tzadikim pero de los más elevados que hay en toda la historia del pueblo judío Moisei Aaron vienen a testificar sobre algo juntos pues no sirve el testimonio son hermanos vos tenés alguna duda de que Moisei Aaron están diciendo la verdad obvio que dicen la verdad son Moisei Aaron no sirven chao próximo testimonio porque son hermanos es un decreto de la Torah no tiene lógica no tiene sentido no tiene sentido hay lugares donde hay testimonios rabínicos donde la Torah donde nuestros sabios sí aceptan testimonios de alguien cercano o testimonios de gente que en otros casos no aceptarían incluso un esclavo ciertos casos excepcionales pero en este tipo de cosas no no en este tipo de cosas no Mishnah próxima Mishnah esta es muy interesante y la que muere también es muy interesante no es compleja bastante fácil y varias cosas para aprender Mishnah los testigos no se vuelven hasta que se pruebe que ellos mismos son falsos esto nosotros ya lo sabemos porque ya lo hablamos 200 veces en todas las clases que venimos viendo digo lo mismo pero el punto es que acá en la Mishnah donde se aprende esto hasta que ellos mismos el Rashi dice el cuerpo de ellos el ser de ellos no lo que ellos dicen se pruebe falso ¿qué es? ¿cómo es? los testigos dijeron nosotros testificamos que fulano mató a alguien mató a tal persona vino otro grupo de testigos y dijo ¿cómo ustedes testifican? ¿el asesino que ustedes dicen que mató o el muerto que ustedes dicen que fue asesinado la víctima digamos estaban con nosotros en otro lugar presten atención no es lo mismo que venimos hablando ¿sí? el asesino estaba en otro lado la víctima estaba en otro lado esto no se llama son testigos falsos ¿qué sé yo? ustedes tienen su castigo malcus latigazo lo que sea no se llama no se aplica a esta cuestión pero si el segundo grupo de testigos vino y dijo ¿cómo ustedes testifican? ¿ustedes estaban con nosotros ese día en otro lugar los testigos? esto se llama Edim Seymour esta es la definición de Edim Seymour cuando la misma dice ayoy ustedes estuvieron hoy no significa literalmente hoy porque si ellos testifican un evento que pasó hace tiempo significa no había forma de que ustedes estén ahí el asesinato que ustedes testifican fue en Australia a las 3 de la tarde y ustedes estaban en Miami a las 3 y media imposible no hay forma de que estén en Australia en media hora venerá que no el piden y los testigos falsos son asesinados matados lo que sea castigados por boca entre comillas por boca del segundo grupo de testigos paréntesis también son exegas acosos que es un decreto de la Torah no tiene lógica cero lógica porque le creemos más al segundo grupo que al primero no hay una explicación no la hay no busquemos porque nos vamos a hablar locos no hay así es el Atoira le creemos más al segundo que al primero esto no quiere decir ojo dentro del paréntesis otro paréntesis esto no quiere decir que no vamos a hacer drish a los Hakira no vamos a analizar exhaustivamente el testimonio del segundo grupo no es así porque suena de todos los casos que traemos el primer grupo los volvemos locos y de que color eran los cabitos de los higos que colgaban del árbol mientras este mataba al otro los volvemos locos el segundo grupo viene y dice no ustedes estaban con nosotros en Miami chau los matamos no 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 para donde estaban mostrame los tickets del avión no era así nomás y que ropa tenían puestos y que hora era obvio porque estamos hablando de matar a alguien es grave es un caso de pena de muerte obvio que al segundo grupo también se les hacía drish a los Hakira se los analizaba exhaustivamente a ver si era verdad lo que decían el punto es que una vez analizado pues entonces matamos al primer grupo y lo podría decir tranquilamente que los primeros testigos digan no pero es mentira lo que ellos dicen y así vamos a estar todo el día no vos sos mentira no vos sos mentira y así la palabra de uno contra la palabra del otro y la expresión talmúdica es esto no termina nunca tu palabra contra la mía siempre va a decir no tengo razón yo no tengo razón yo no tengo razón yo no termina más la toira viene y dice cortala le creemos al segundo grupo y no al primero lo que la toira dijo no tiene razón de ser cerramos paréntesis cerramos paréntesis los matamos hay palabras presidenciales ¿qué? sí bueno en el sistema argentino por ejemplo si un un cana te hace una multa y vos así decís no me tiene bronca me anotó el número porque es mi vecino yo no estaba ese día en ese lugar cuando pasé pero me la anotó por eso como él es policía su testimonio vale más que el tuyo y tenés que pagar la multa interesante porque ahí ya es la calidad del que testifica es interesante no hay una cosa así que yo ahora recuerdo así rápido no hay una cosa así no hay una cosa así la respuesta es vos tenés interés y él no él no gana nada en aquellos casos en el testimonio en un caso es interesado y el otro no es interesado no queda metado se le cree al no interesado interesante es privilegiado si si continúa la Mishnah porque esto no termina ahí no vamos a decir como explica Rashi hay otras explicaciones pero es la más sencilla bohaheirim veizimum bohaheirim veizimum traduzco y ahora explico vinieron otros y los declararon falsos vinieron otros y los declararon falsos que está pasando acá grupo número uno de testigos nosotros vimos como Jaime Anko lo mató a Moye en tal lugar en tal momento etc etc grupo número dos en Australia en Australia lo que sea a las tres de la tarde en Australia tal día vino el segundo grupo de testigos ustedes estaban con nosotros en Miami en esa hora no puede ser que vean en Australia listo matamos al primer grupo de testigos perfecto vino el tercer grupo de testigos nosotros vimos como Jaime Anko lo mató a Moye en Australia a las tres y media de la tarde el segundo grupo de testigos dicen no ustedes también estaban con nosotros en Miami a esa hora ese día lo matamos al tercer grupo de testigos apareció el cuarto grupo de testigos nosotros vimos como Jaime Anko lo mató a Moye en Australia a las tres de la tarde el segundo grupo vuelve a decir no ustedes también estaban con nosotros en Miami ese momento a ese hora ese día etc etc matamos al cuarto grupo de testigos entienden lo que está pasando hay un grupo de testigos que entre comillas manda a matar a todos todos los grupos de testigos que vienen ustedes también estaban con nosotros ustedes también estaban con nosotros ustedes también estaban con nosotros privilegiados el segundo afilumea dice la Mishnah incluso si son cien cien tipos cien grupos que vinieron después el segundo los mata a todos todos mueren menos el segundo estamos fuertísimo Rabi Yehuda Oimer dice Rabi Yehuda Istetisizoi no, no, no de ninguna manera este grupo de testigos son falsos el segundo no puede ser todo el mundo estaba con vos todo el mundo vio este asesinato y de repente todos los que vieron este asesinato todos estaban con vos en otro lado ¿qué es esto? es engañoso es engañoso esto es un jidush increíble increíble lo vamos a ver más adelante en la Mishnah hoy no pero más adelante lo vamos a ver en la Gemara quiere decir solamente matamos al primer grupo de testigos ¿qué es lo que va? ¿qué es lo loco digamos impresionante de esto? que ni el primero habría que matar esos son falsos y por i ok lo vamos a ver en la Gemara más adelante hoy no en el próximo en la misma batibana en el próximo comienzo en el mismo vaticanal bien vamos primero a la Gemara que discute este asunto la cuestión anterior digamos de la Mishnah ¿de dónde aprendemos esta cuestión de que los significa que el cuerpo de ellos entre comillas es falso ellos no estaban en ese lugar a esto me refiero no me importa tanto lo que ellos dicen si es verdad o no el punto es que ellos no lo pueden decir porque no estaban ahí no lo vieron ¿de dónde sacaste esto? es un versículo ¿qué dice el versículo? el versículo dice y he aquí testimonio traducido literal testigo falso testificó falsamente habló lo que está diciendo es testificaste el falso ni lo que dice si aunque 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 hubiera pasado incluso incluso aunque hubiera pasado lo que testimonian si ellos son testigos falsos porque no estaban correcto pues acá no importa si es verdad o no lo que relatan importa si ellos pudieron ser testigos de eso o no no estaban allí hay una distinción entre el enunciador y lo enunciado exacto si totalmente acá estamos cuestionando al enunciador no tanto el enunciador entre paréntesis quiero aclarar vamos me faltan 3 palabras 4 y después quiero hacer una aclaración que me parece muy importante para entender el talmud de vuelta acá tenemos a Rabada Rabada está diciendo de donde sacaste de vuelta si repito que los testigos falsos Zoymen significa que ellos son falsos como era el enunciador el enunciador es falso porque el Pazuk dice Eid Sheker o Eid Sheker o Eid termina el Pazuk un testigo un falso testificó en forma falsa y explica Rabada hasta que el testimonio el cuerpo del testimonio sea falso el Pazuk dice Eid Sheker él es un Eid él es Sheker el testigo es mentira y después testificó mentira pero él es él es un cuerpo de mentira es un todo que es mentira porque no estaba ahí paréntesis que me parece muy importante Rabada no recuerdo ahora exacto los años tampoco va a ser la cuestión es una moira punto número uno es un personaje de la Gemara y habrá vivido aproximadamente año 300 de la era común peso más peso menos en Babilonia y acá Rabada nos está explicando cómo sabemos que cuando se habla perdón de Eid Zoymen es que el tipo el enunciador él es falso y qué hizo el pueblo judío desde la entrega de la Torah hasta Rabada no sabíamos cómo juzgamos durante cientos de años haciendo una cuenta así súper rápida por lo menos 1500 años entre la entrega de la Torah y Rabada cómo juzgamos Eid Zememim si no sabíamos esto hay varias respuestas respuesta número uno que es la más chuta la más simple es Rabada lo escuchó esto generación tras generación y quedó registrado el nombre de Rabada pero esto ya se sabía esto la era sabido esta cuestión no es que Rabada de repente se le ocurrió porque hay muchos que quieren decir ah no es el tamud es todo mentiras porque de repente un tipo que vivió en el año 300 está explicando algo que veníamos juzgando hace 1500 años no puede ser Rabada lo escuchó esto como tradición y cuando se preguntó esta pregunta en la yeshiva algún alumno que no sabía porque no todos saben todo obviamente el alumno levantó la mano preguntó ¿y cómo sabemos esto? y era la yeshiva de Rabada y Rabada dijo esto pero no es que Rabada lo inventó esto venía de antes no es que Rabada lo inventó ¿estamos? otra respuesta un poco más compleja esto se sabía que se juzga de esta manera esto lo ha sabido lo que pasa es que hasta que Rabada reveló esta idea no se sabía que se aprendía de ese versículo es otro tipo de respuesta en donde Rabada no solamente recibió como tradición algo etc sino que hay un jidush hay una novedad de Rabada la novedad de Rabada es esto que ya sabíamos y que siempre hicimos así surge de tal lugar esa es la otra respuesta sea como fuere dios libre guardia de pensar que son todos inventos en el año 300 te hablan algo del año menos 400 son pavadas entonces son tonterías no es así cerramos paréntesis el punto es que la toira dijo eid la palabra eid que quiere decir testigo y sheker que quiere decir mentira todos juntos eid sheker él es un sheker él es un testigo falso no es un testimonio él es un sheker es un falso médico claro es un diagnóstico correcto pero no es médico igual correcto así es de ver a bishmoel tanah de ver a bishmoel en la casa de Rabi Shmoel tienen otro versículo donde se aprende esto el versículo dice la no es voy sara traducción literal cuando surge esto está es un versículo que habla de los testigos falsos está en medio de la historia de los testigos falsos el anterior también para testificar en él en cuanto al acusado sara sara es algo mentira algo que es mentiroso la no es voy sara venís a decir cualquier cosa que no es verdad y explica de ver a bishmoel hasta que lo que sea falsa sea el testimonio propiamente dicho o sea el testigo quiere decir propiamente dicho el testigo propiamente dicho simplemente aprende de otro paso que es la misma la misma cuestión rashi explica eidus amuseres un testimonio pasa que son las mismas palabras que nada más que hay que jugar yehusrum bisham un testimonio quitado falso como algo que no está en su lugar porque los testigos no estaban en su lugar no estaban ahí viendo ese testimonio usrum bisham dice rashi fueron quitados de ahí no estaban ahí mentira estamos bien ahora vienen ahora vienen una serie de casos interesantes oma robe o sea ya aprendimos de donde sale que los testigos ellos tienen que ser falsos etcétera oma robe dice robe ba ush naim be omru vinieron dos testigos y dijeron así be misra bebo 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 se refiere tipo como si fuese un castillo o un lugar grande un cuarto muy grande nosotros estábamos parados y vimos que en el este de este cuarto enorme fulano mató a mengan y vinieron otros dos y dijeron acaso ustedes no estaban en el oeste de este cuarto enorme entonces como podés ver que en el este alguien mató a otros estabas en el oeste entonces el talmud dice muy simple vemos si mientras vos estás parado en el oeste del cuarto podés ver lo que pasa en el este del cuarto no son zaybemim es verdad estaban en el oeste y vieron lo que pasaba en el este beimlaf y si estando parado en el oeste no llegas a ver lo que hay en el oeste are iluzaybemim entonces son testigos que ellos no estaban en el lugar donde ocurrió el evento el talmud tiene una pregunta clásica pshita pero esto es obvio que me estás diciendo si no pudieron verlo pues entonces porque no estaban ahí y si pudieron ver pues entonces se veía que clase de hidush que clase de novedad está diciendo Robb semejante se puso a hablar Robb que era un gran sabio uno de los más importantes en la historia del pueblo judío y nos dijo algo obvio si se podía ver entonces no son falsos no se podía ver son falsos obvio mago de teima dice el talmud no 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 es tan obvio vos podrías haber pensado mago de teima son palabras claves en el talmud podrías haber pensado que estamos nos preocuparíamos que estamos por un tipo que ve mucho nosotros diríamos claro cuando vos ves bien realmente bien bien podrías ver del oeste hasta el este pero si vos no ves muy bien no se ve entonces nosotros podríamos pensar que acá vamos a empezar a analizar si el tipo usaba anteojos y si los anteojos ya le iban bien o no le iban bien, si tenía que cambiar y era loculista de vuelta no, pero si la distancia entre este y este es demasiado grande bueno, estamos hablando de un cuarto, un lugar en donde estaban, por eso es peor por eso, no, obvio, buena misión el punto acá es hay una clave, lo vamos a ver en el próximo caso también se ve, es casi igual que el anterior pero la clave es la siguiente el based in, el juzgado es el que analiza esto se van los jueces al lugar este donde pasó el asesinato se paran donde estaban los testigos y miran, se ve o no se ve entonces uno puede decir eh loco, pero el juez este es un viejo y no ve nada es chicato, entonces por eso no vamos a matar a los testigos, porque el juez este no ve nada, trae uno que vea bien se manda, no si una persona normal, común ni el mejor de los, no sé el que ve, como era, 20-20 el que ve excelente tampoco me traigas un tipo que es miope y no ve nada un tipo normal ve de un lugar a otro se puede ver es normal que una persona pueda ver de un lugar a otro o no en el cuarto es en ese cuarto, correcto en ese caso analizamos el caso si es normal que una persona pueda ver no son testigos falsos si no es normal porque estaba a 10 kilómetros no, claro que no no se ve no se ve hay la muy famosa película que trabaja exactamente ese tema que es un testimonio que son, es un jurado discutiendo un caso de un de un asesinato donde parece obvio que lo había matado porque lo había visto porque lo había escuchado el del piso de abajo porque y empieza uno de los del jurado a decir pará ¿cómo lo viste si pasaba el tren a ese horario? si vos decís que lo vi a través de la ventana del tren y el de abajo decía no, porque yo lo escuché y fui a la puerta y lo vi pasar ¿cómo? si es una persona que renguea no llega desde que escuchó la puerta a verlo y empieza a destruir cada uno de los testimonios punto por punto muy clásico caso de falsación pero pensemos en un lugar que cumple las características que aparecen aquí mentadas el hall de la estación Retiro el hall de la estación Construcción ¿alguien puede decir que ve en el este lo que pasa en el tren? no, pero yo una vez estaba en una esquina esperando el micro había un árbol y una caja en donde habían tirado residuos y enfrente así había una mujer justo en la otra esquina justo en la otra esquina justo en frente mío yo tiré el chicle adentro de la caja y la del otro lado me gritó pobrecito el árbol ¿qué culpa tiene que lo estés ensuciando? no, no veía nada dentro de la caja no, no veía nada donde tiraban los residuos no, no veía nada el próximo caso es casi igual así que vamos a hacerlo rápido yo te tengo que yo me arrope es muy, muy, muy cortito y fácil yo me arrope dice rope a la tarde ese mismo domingo ustedes estaban con nosotros en Nardoe en otra ciudad entonces vemos sí, desde la mañana hasta la tarde podés ir desde Sura hasta Nardoe entonces no son falsos ¿estaban realmente ahí? y si no son falsos pregunta la camarada la misma pregunta que hicimos antes obvio si podés andar no, no, no vos podrías haber pensado esto es fantástico por eso quería leerlo ahora y ya terminar preocupémonos de una traducción literal un camello que vuela de Sura a Nardoe no sé cuántas horas de la distancia pero no importa digamos que los tipos andaban con un camello volante volador entonces llegaron súper rápido y entonces en realidad no eran falsos no, no el camello es un camello que anda a tantos kilómetros por hora camello es común no me venga con cosas raras si dentro del mundo común podrían haber llegado de un lugar a otro en el mismo día pues no son falsos es el mismo caso que anterior nada más que la visión el camello lo anecdótico gracioso es el camello que vuela si anduvieron a 200 kilómetros por hora entre uno y el otro pero no se puede andar a 200 kilómetros por hora y si tenían una Ferrari llegaba más rápido sí, pero no tienen Ferrari bueno, por eso preparan tanto cuando son los juicios preparan tanto o sea tanto el defensor como el otro con distancia con distancia que se están definiendo eso no se alcanza en el sentido común si están pensando en un observador a su vez un Porsche Espetero esa es la idea si yo pongo un equito acá típico de los jugados de tránsito en Francia en el principio del siglo XX ponían un equito ponían el autito acá otro autito acá y trataban de dramatizar el accidente pero ¿qué se buscaba? la factibilidad del hecho correcto que pueda pasar que pueda pasar aquí Gracias.